Mira, ha sido un fin de semana largo con las intervenciones que en cada unidad de nosotros ahora contamos con patrullaje integrado, un efectivo policial, para hacer más efectivo todas las intervenciones y ponerle la legalidad del caso. Tal es que para amanecer el día sábado, aproximadamente en horas de la noche, hubo una explosión en calle Luis Falcón con Luis Colán, número 700. Donde solamente hubo daños materiales en una vivienda. La puerta, como verás en las fotos, quedó destrozada. Lo único que se tiene conocimiento es que vivía una doctora ahí, en la familia Palomino. ¿Se podría decir producto de una extorsión o algo? Al respecto todavía no se manifestaron en nada, de repente por temor a represalias, pero ya la investigación está a cargo de la comisaría. Normalmente cuando es extorsión es este caso. ¿Ha habido daños personales solamente en ciudades? Solamente daños materiales, ya que eran aproximadamente 10 y 30, 11 de la noche del día viernes. Ya en horas de la mañana del día sábado ya se ha acercado a la comisaría para las investigaciones del caso. Por otro lado también, Juan Carlos, ¿a brindar auxilio a una persona de la tercera edad? Dos personas, uno en la plaza de armas, una señora de edad que estaba tirada, no se habían dado cuenta las demás personas cuando le avisaron al personal de serenazgo. Y la otra fue de una persona de la tercera edad en el trébol, que tuvimos que hacer esfuerzos denodados para encontrar a los familiares, ya que a veces por descuido, por trabajo, los dejan. Ustedes saben que una persona de la tercera edad ya se comporta como un niño, entonces hay que extremar las medidas con ellos y dejarlos bajo un cuidado especial, ya que puede suceder algo más lamentable. Todos fueron horas de la mañana, afortunadamente. Entonces fueron trasladados inmediatamente al hospital de Guarán, el fin de semana. Eso fue el día domingo. Y por lo otro, ya tenemos la recuperación de una mototaxi de la empresa de los naturales número 40, el día de hoy en el sector de San Pedro Alto. Al parecer, al ver el patrullaje que teníamos con nuestra unidad motorizada por el sector, los señores se han ido, pero ya se habían llevado parte del motor y así como una de las ruedas. ¿Y en ese sector lo han estado desmantelando? Desmantelando. Hasta el momento no hay ninguna denuncia de pérdida o robo, ya por lo que, como podrás ver en el video, a la hora que hemos estado trasladando en una de nuestras unidades al depósito, ya todavía no se sabe nada de chofer. ¿Esa es una zona descampada o...? Es una zona alejada, por la que va a dar un camino a la caballeriza de Jesús del Valle, pero no es muy transitable, el camino es bien escondido. Entonces, hay que temer las medidas de seguridad. Tanto a los señores transportistas, siempre ser bien desconfiados, ¿no? Sí, que se acerque a la comisaría a hacer la denuncia respectiva y su unidad está en el depósito, ya, que se acerque con los documentos necesarios. Si es que le han robado, puede sacar una copia literal en la SUNAR, ya, para que haga los trámites de ley. Gracias. Gracias. Gracias.